Música Un chiste laicia, es que está un señor bien molesto porque no fueron a arreglarle el timbre de su casa que ya había pedido que se lo arreglaran y le habló al técnico, dijo oígame señor, que no le hablé yo ayer para que viniera a mi casa a arreglarme el timbre y dijo, pues si fui y hasta estuve tocando el timbre dos horas y nadie salió ok, como le tocó el timbre me gusta hora del gordo y el otro